Muy pero muy buen día amigos y amigas de Mario Cardona Más Familias Bienvenidos, un abrazo bien gigante a todos ustedes, igualmente miles de bendiciones Donde está la noticia está Mario Cardona Más Familias Y hoy nos encontramos, bueno, realizando, estábamos en una capacitación acerca de renta ciudadana Explicando todo lo que tiene que ver con el programa, todo lo que tiene que ver con esas nuevas directrices Y todo lo que tiene que ver con lo que se viene Y nos encontramos una noticia súper importante Que no importa la hora, yo les he dicho a ustedes, no importa donde me encuentre, no importa donde esté Nos conectamos y les contamos a ustedes lo que venimos encontrando Y hoy una muy buena noticia que tiene que ver con devolución del IVA Esa devolución del IVA que han estado esperando tanto ustedes, que han estado preguntando Y que nos informa Prosperidad Social en su página oficial Fue cargada hace un rato esa información en la sección de Noticias de Prosperidad Social Y el mensaje súper especial para esas miles de personas que han estado preguntando bastante acerca De esos pagos y ese giro extraordinario o ese pago extraordinario O más bien esa fecha extraordinaria que han estado preguntando y esperando desde pues bastantes meses Recordemos que devolución del IVA el año anterior así como Familias en Acción También realizó unos pagos que no fueron bimestralmente Pero sí en septiembre se pagaron el pago 1, 2 y 3 En diciembre el pago cuarto, quinto y sexto Y hay muchas, miles de familias que todavía van a la oficina y dicen Don Mario, mire que la verdad yo no sabía que estaba en devolución del IVA No sabía que tenía que cobrar Y se les quedó pendiente ese cobro de lo que es devolución del IVA Ustedes miran el teléfono así como volteado Pues porque lo tengo aquí encima como de una roca Encima de aquí de un monumento Porque vuelvo y repito, estoy acá Acabo de salir de aquí cerquita a este parque Y me encuentro con esa información ahí en la página web Dije bueno, caramba, vamos a parar aquí en este parque Y vamos a informarles a cada uno de ustedes Que eso es lo bonito, que no importa la locación Desde que tengamos internet, disposición, voz Lógicamente que Dios nos permite entregarles a ustedes Y les voy a mostrar acá la información que nos entrega directamente en la página Porque yo les he dicho a ustedes muchas veces No importa donde nos encontremos Vamos a estar siempre difundiéndole a ustedes la información Acá esta información nos dice Devolución de IVA, prosperidad social Inicia pago de ciclo extraordinario correspondiente a los no cobros Ciclos cuarto, quinto y sexto del 2023 Y por allá empezó a cantar un grillito A partir de la última semana de junio La entidad realizará la entrega de los giros no cobrados Del programa de los ciclos cuarto, quinto y sexto del año anterior Supergiros será el operador encargado De entregar la transferencia monetaria no condicionada del programa Dice acá el informe Bogotá, Distrito Capital, 18 de junio del 2024 El programa de evolución de IVA comenzará con la entrega Del ciclo extraordinario del 2023 Que corresponde a los giros no cobrados De los ciclos cuarto, quinto y sexto del año pasado Los beneficiarios podrán acceder al pago A partir, ojo, de la última semana de junio Los hogares beneficiarios son aquellos A los que se programaron transferencias En los ciclos cuarto, quinto y sexto del 2023 Que no pudieron cobrar Y que no presenten causales o condiciones De no elegibilidad ni retiro De acuerdo con el último proceso de antifraude Realizado por la entidad La entidad adelantó el proceso de contratación Del operador de pago Ojo, será Supergiros Únicamente para la entrega de la transferencia De ese ciclo extraordinario Son 594.785 los hogares Con giros programados Quienes recibirán desde 90 mil pesos Para quienes no cobraron un ciclo Y hasta 270 mil pesos Para los que no reclamaron tres ciclos O sea, 270 mil para los que no cobraron tres ciclos Consecutivos durante la vigencia correspondiente Prosperidad Social invertirá más de 135 mil millones de pesos Para estos pagos De acuerdo con lo definido por la mesa de equidad El monto de la transferencia para 2023 Fue de 90 mil pesos por ciclo Y se programa un mismo valor a todos los hogares Sin distinción de su ubicación geográfica Ni composición del hogar Los hogares beneficiarios recibirán un mensaje de texto Ojo, un mensaje de texto Por parte del operador En el que se les informará la disponibilidad de los recursos Esta es la última oportunidad, ojo, para realizar el cobro de estos recursos El que no cobre estos recursos Que quedaron pendientes de devolución de IVA No van a poder cobrarlos más Son 270 mil pesos en la mayoría de los casos Y debemos estar muy pendientes de eso Devolución de IVA busca mitigar el impacto del cobro del impuesto Sobre las ventas IVA en los hogares más pobres del país Y generar mayor equidad del sistema tributario Lo que nos dice acá en la página oficial Este es un comunicado oficial de última hora De prosperidad social Donde anuncian esa devolución De la devolución del IVA Valga la redundancia De ese ciclo cuarto y quinto sexto del año pasado Recuerden que había plazo hasta el día 30 de diciembre Las familias no cobraron Miles de familias no cobraron esos 270 mil pesos Y aquí van a tener el chance La oportunidad de cobrar Y poder reclamar Y que sobre todo prosperidad social Queda al día Con ustedes en lo que tiene que ver con devolución de IVA Que eso es lo que les he dicho a ustedes siempre Lo que se pretende es que ustedes cobren Que esos dineros no queden en las arcas de prosperidad Sino que se puedan multiplicar Y se les puede entregar a las familias a nivel nacional Entonces ahí tenemos devolución de IVA Prosperidad social Inicia pago del ciclo extraordinario Correspondiente a los no cobros ciclos Cuarto, quinto y sexto del 2023 La última semana del mes de junio del 2024 Me alegro mucho saludarlos Gracias por su atención Por su colaboración Y sobre todo por regalarnos también estos minutos de su tiempo Aquí en esta hora del día No importa la hora que sea Siempre entregándole la mejor información Un abrazo gigante No olviden regalarnos ese like No olviden suscribirse al canal Y estamos ahí muy pendientes de todo Chao, chao Quédense mucho Un abrazo bien bien gigante